Es genial encontrar gente que en realidad sabes Yo estaba muy cansada, yo estaba muy muy cansada Porque además este personaje de por si tiene más energía que yo Yo no soy tan tan alegre y tan alerta No es alegre no, perdón, no es alegre la palabra porque Ashley no es muy alegre Pero si tienes energía que se devora todo lo que lleva por delante Y que llega un momento que yo digo ¿Cuántas escenas faltan? Y cuando me doy cuenta llevo como 5 escenas nada más y faltan 20 con la misma energía Y ha sido bastante fuerte pero me lo he disfrutado como nada Para la gente que cree que es fácil esto de la actuación No, 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 o sea es este sumo sacrificio, entrega, devoción, pasión Son muchas palabras que involucran ser un actor y una de las más claves es conocerse Yo creo que esa es una de las cosas que más me ha enseñado este personaje Y es que me ha llevado a conocerme cada centímetro de mí O sea, todas las emociones y sentimientos que uno piensa que alguna vez en la vida las puede sentir Yo las he sentido con Ashley ¿Por qué jóvenes como nosotros deberían ver ese tipo de producto, ese tipo de telenovelas, ese tipo de serie, ese tipo de contenido? Mira, me parece una pregunta muy interesante porque esta serie en particular toca temas de la vida cotidiana ¿No? Y más en Estados Unidos que nos encontramos tantas culturas Es algo muy multicultural con muchas imperfecciones, con muchos altibajos Y que no todo el mundo se arriesga a contar y que no todo el mundo se arriesga a mostrar en pantalla Y aquí se están mostrando todos en un solo proyecto, en un solo producto Donde todos ustedes se van a sentir identificados con alguno de los personajes Así que no se lo pueden perder a partir de este lunes 9 de abril Por favor, mandales un saludo a la gente de Pulso Pop que los sigue Bueno, les mando un abrazo inmenso, todo mi cariño y nada, espero que nos apoyen Y nos vamos a seguir viendo a través de las pantallas de Telemundo ¡Mua! 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 ¡Mua!